La iglesia pendejo está en diferentes lugares, en Tumbes, en Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Lambayeque, La Libertad, Ancas, Lima, Junín y también en Pisco, amén. Y vamos a seguir avanzando, si Dios lo permite, amén. Mientras que el Señor todavía no viene, seguimos nosotros peleando la buena batalla, amén. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Amén. A su nombre. Amén. Gloria al Señor. Vamos ahora a la Palabra de Dios en San Marcos capítulo 5, versículo 21 adelante. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Es lo que vamos a hablar hoy día. Aleluya. Para que nos aumente la fe y recibamos grandes bendiciones por la fe. Amén. Más el justo por la fe vivirá. Aleluya. ¿La fe en quién? En Dios. ¿Ya? La fe en Dios. El Señor Jesús dice, tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Todos los que tienen su Biblia, abran su Biblia, los que no tienen, este, escuche con mucha atención. Y procure comprarse una Biblia. Lea la Biblia. ¿Ya? Si no lee la Biblia, ¿cómo se salva después de la muerte? La Palabra de Dios, que es la Santa Biblia, es la que te salva después de la muerte. ¿Ya? Cuando morimos, el alma sale. Usted no leyó la Biblia, no alimentó su alma. Y sale el alma, sale viva, pero muerta en la presencia de Dios. Porque la Palabra de Dios, la que te alimenta el alma, usted no se alimenta de Dios, usted está sin Dios. Usted está sin Dios y está destituido de la gloria de Dios. Aleluya. Pero hay una esperanza. Nosotros, el hombre está condenado. ¿Ya? Pero hay una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a leer la Palabra de Dios. Dice así. Aleluya. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. ¿Está escuchando, sí? Amén. Amén. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue, pues, con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado mucho de lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto. Porque decía, si tocase tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. Vamos a orar, levanta su mano para Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por la sanidad que tú tienes para la humanidad. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Aleluya, aleluya, aleluya. A través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice a todos, Señor, abre nuestro entendimiento. Háblanos, Señor, en tu palabra. Dios mío, ten piedad, misericordia. En el nombre de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Derrama tu bendición, Señor, derrama tu bendición. Y reprendo demonios, reprendo el Espíritu. Salgan demonios, salgan, salgan. En el nombre de Dios, amén y amén. Tomen asiento, gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Siéntese, siéntese. Antes de comenzar a predicar, vamos a cantar una alabanza. Si alguien te pregunta. Si alguien te pregunta. ¿Quién es la verdad? Dile Jesucristo, el Hijo de Dios. Dile Jesucristo, el Hijo de Dios. Él va a morir por ti. Él va a morir por ti. Él va a morir por ti. A salvar tu alma y a hacerte feliz. A salvar tu alma y a hacerte feliz. Amén. Si alguien te pregunta. ¿Cuál es la verdad? Dile Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la verdad. No hay otra verdad. Todo hombre es mentiroso. Pero Dios es vera. Verás. Amén. Y Jesucristo es Dios. Y Él vino, se hizo hombre. Aleluya. Hay personas. ¿Cuál será la iglesia de verdad? La verdad se llama Jesucristo. Y la iglesia de verdad está Jesucristo. Y Jesucristo sigue sanando, liberando, tal y igual como lo hizo hace dos mil años. Amén. Porque Él es el mismo, el de ayer, el de hoy y el de siempre. Y Él es Dios. Aleluya. ¿Quién vive? El problema está que cuando se hizo hombre, se despojó de su gloria. Él no vino a la tierra para nacer como Dios, ¿no? Él nació igualito que hemos nacido nosotros. La diferencia, que su nacimiento no fue engendrado por hombres, sino por el Espíritu Santo. Por eso que es el Hijo de Dios. ¿Quién vive? Aleluya. Pero Él es Dios. Se despojó de su gloria. Y se hizo hombre igualito que nosotros. Él tenía las mismas debilidades que nosotros. Él sentía hambre, Él sentía sed, Él sentía cansancio, sentía temor también. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, Él hace dos mil años, se estuvo en la tierra, murió, resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra del pradio. Y pronto va a venir a arrebatar su iglesia, lo que Él ha sembrado. Por eso en Isaías 17, 11, dice. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperada. ¿Cuál cosecha? La que Él dejó. Él vino a sembrar. Aleluya. Como dice Mateo capítulo 13, el sembrador vino a sembrar la semilla. Una parte cayó en el camino, otra parte en espinos, otra parte en pedregales y otra parte en buena tierra. Gloria al Señor. Y a cuatro tipos de lugares donde cayó la semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Él mismo dice, la semilla es la palabra de Dios. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? El sembrador. El sembrador es el que predica. Él vino como sembrador. El sembrador es el que predica. ¿Quién vive? Él murió, resucitó, pero Él ha dejado discípulos para que sigamos sembrando hasta que Él venga. Y demostrando las señales, porque el Evangelio es con señales. Él predicó con señales y Él sigue predicando con señales porque Él es el mismo. El de ayer, el de hoy y el de. Él no ha cambiado. No es que un tiempo cuando estuvo en la tierra hacía señales y ahora no hay señales. No, las señales siguen en la verdadera iglesia de Jesús. Y ahí usted puede conocer cuál es la verdad. Si alguien te pregunta cuál es la verdad, dile Jesucristo, el Hijo de Dios. Que me vean. Él bajó del cielo a morir por ti. Aleluya. Para salvar vuestra alma. Amén. Aquí la Biblia nos habla de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Amén. Jairo era un hombre principal de la sinagoga. Gloria al Señor. Aleluya. No era cualquier persona. Aleluya. Y su hija estaba enferma, que agonizaba. Y como había escuchado del Señor Jesús, se fue. Y donde le encontró, se postró y se adoró. Y le adoró. Porque le adoró. Y Jesús le permitió, porque Él es Dios. Él es Dios. Se le adora solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es un solo Dios. Se le alaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. A Él. ¿Ya? Le adoró. Y Jesús no le dijo nada, porque Él es Dios. ¿Ya? Le adoró. Y le dijo, mi hija está agonizando. Ven y pon tu mano y mi hija vivirá. Usted que está enfermo, enfermo, tiene un familiar enfermo, haga así como este principal de la sinagoga, llamado Jairo. Aleluya. ¿Ya? Y diga, yo voy a la iglesia Pentecostal a la cosecha, y mi hijo o mi familiar se va a sanar. Eso que usted dice, eso Dios lo va a hacer. Porque el Señor se lo va a confirmar. Aleluya. Eso va a acontecer. Ahora, Señor, y no gastes el dinero en lo que no es pan. La Biblia dice, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? A mí, diariamente, me cuentan personas, mi familiar se enfermó con no sé qué, y lo llevaban al hospital. Inmediatamente se apioró. Y muchas veces lo salen sacando y lo traen acá, ya que se sana. Con una oración. Porque Jesús es el mismo, el de hoy y el de siempre. Jairo sabía de Jesús, y él confió en Jesús, se humilló en Jesús, se postró. Ese se llama humillarse. Y la Biblia dice, el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Hay que humillarse a Dios. Humíllese a Dios. No diga, yo soy un gran personaje. Aquí no hay grandes personajes. No diga, yo soy millonario, yo soy una persona especial. Aquí no hay personas especiales, ni los reyes, nada. Aleluya. Grandes son acá. En la presencia de Dios, todos somos iguales. La Biblia dice que el pobre y el rico se encuentran, y a ambos los hizo Jehová. En la presencia de Dios, todos somos iguales. No hay ricos, no hay famosos, no hay nada. Todos somos iguales. Pero al que se humilla, Dios lo ensalza. Y el que se ensalza, él se cree que se cree mucho, Dios lo humilla. ¿Quién vive? Pues humíllese a Dios, y Él lo va a ensalzar. Si usted se ensalza, va a ser humillado. ¿Quién vive? A su nombre. Este hombre se fue del Señor Jesús, se postró. Era un principal, no era cualquier persona. Se postró. Acá pueden venir también y postrarse acá. Viene a la iglesia, se prende a contar la cosecha, no viene a cualquier iglesia. Pero tampoco lo vamos a recibir en un lugar especial, no. Porque no hay personas especiales fuera de Dios. Aprendas eso. Sea presidente, sea rey, lo que sea, viene igualito que acá. Y si se humilla, Dios lo ensalza. Su país está mal, Dios lo va a ayudar. Porque usted se está humillando por su país o por su familia. ¿Quién vive? Así de sencillo. Gloria al Señor. Y no diga, yo soy esto y no sé qué. No, humillate a Dios y te va a ir bien. ¿Quién vive? Y te va a dar vida eterna. Porque Dios está cerca de los humildes y lejos de los soberbios. Y a su nombre. A su nombre. Hay gente soberbia que cuando se le habla del Evangelio, dice, no me hables de eso. Yo tengo mi religión. Aleluya. Y el Señor dice, no seas como el burro. ¿Acaso tu religión te va a salvar? ¿Quién vive? La religión no salva a nadie. ¿Ya? Salva el Señor Jesucristo. Y donde Él está también. ¿Quién vive? Entonces, ¿qué pasó acá? Dice la palabra de Dios que vino de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La oración. La oración. Eso es lo que le caló a todos. Usted está enfermo, está enferma. El Señor, diga igualito eso. Háblele al Señor. Converse con Dios. Dios, estoy enfermo. Pon tu mano, seré en mí y seré sano. Mi familia está enferma, pon tu mano. Puede venir acá a la casa de Dios, también puede ir por la radio, también muchos sanan porque piden. El Señor dice, pedir y se os dará, busca y ayer a Dios, y amar y se os abrirá. Y Dios es veraz, Dios no miente. ¿Quién vive? Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Dios sabe todo lo que pasa en la tierra. Dios sabía lo que pasaba con la hija de Jairo. Dios lo sabía. Pero el Señor confirma su palabra y espera que le pidan. Este Jairo se fue a buscar a Jesús. Se postró delante de él. Y luego le dice lo que está pasando en su casa. Su hija estaba agonizando. Y finalmente murió. Mientras Jairo se había ido a hablar con el Señor Jesucristo, el diablo trabajó. Y la niña que estaba agonizando, agonizó. La vida dice que le mandaron a decir a Jairo que ya no moleste al Señor porque la niña ya había muerto. ¿Quién vive? El diablo es bien astuto. El diablo es bien astuto. Antes que llegue Jesús, la mató. Y hace hablar a una persona para que ya le digan que Jesús no llegue. Aleluya. Porque ya la niña ya murió. Y Jesús dijo, no, solamente cree, le dijo. Tu hija no está muerta, solamente cree. Gloria al Señor que vive. Y luego aparece una mujer por ahí. Esta mujer enferma 12 años con flujo de sangre. Había ido a diferentes médicos, había gastado dinero muchísimo y cada vez le iba peor. En vez de mejorarse, le iba peor. Es lo que pasa también en los tiempos. Está enfermo, le llevan al hospital, gasta su plata y cada vez le va peor. Señor, aleluya. Véngase a Jesucristo y no te va a ir peor, te va a ir de lo mejor. Por ahí comienza su mejoría. No solamente para su enfermedad física, sino para su enfermedad espiritual. Para que usted después de muerto no tenga que ir a la condenación porque usted conoció a Jesucristo. Aleluya. Que por esa enfermedad vino a Jesucristo, lo conoció a Jesucristo. Por el milagro que le hizo y usted comienza a creer en la vida eterna. Y se llega a salvar. ¿Quién vive? Cristo. Lo que Dios quiere es que nos salvemos. La sanidad del cuerpo es lo de menos. Pablo dice, ¿Quién es enfermo? Yo no enfermo. Aleluya. ¿Quién vive? Ya. De que vamos a morir, vamos a morir porque así está establecido. La palabra de Dios dice en Hebreos 9, 27, 28. Está establecido para los hombres que mueran una vez. Después de la muerte viene el juicio. En ese mismo instante. Porque en ese mismo instante sale el alma. Y el alma cuando muere la persona es porque salió y el alma sale viva y el cuerpo queda muerto. Hay un cambio. Ahora usted está vivo en el cuerpo. Su alma está dentro. Usted no la alimenta. Su alma está enferma. Está triste. Su alma está llorando. Usted no la siente. No, usted simplemente no la siente. Está hambrienta de la palabra, como dice Salmos 42. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma está hambrienta del Dios vivo. ¿Quién vive? Ya, entonces, al morir hay un cambio. El alma sale sintiendo y el cuerpo ya no siente. Lo pueden hacer pedacitos, todo, lo pueden quemar. No siente nada ya. Porque el cuerpo es del barro. Ya. El alma es el alma que Dios le dio para que sea hecho a su imagen. Porque Dios tiene alma. Dios tiene alma. Y esa alma la ha puesto al primer hombre que hubo en la tierra. Para que sea un hombre viviente a la imagen de Dios. El alma que tenemos es lo que nos vuelve imagen de Dios. Pero por el pecado hemos matado el alma. Primeramente el pecado de Adán y Eva. Mató su alma. Se quedó desnudo. Adán y Eva desnudos. Tuvieron vergüenza. Porque se sintieron desnudos. Ellos tenían una vestimenta que no la veían. Pero no se veían desnudos. Porque es una vestimenta celestial. Ya. En el momento que pecaron. La vestimenta desaparece. Se miran su cuerpo. Desnudos. Ahí donde se esconde Adán. Ahora Señor. ¿Quién vive? Dios. Dios. Ahí se esconde Adán. Porque mató su alma. Aleluya. La Biblia dice el alma que pecare esa morirá. Y para eso venía el Señor Jesucristo. Para perdonar nuestros pecados. Y que nuestra alma renazca. Por eso Jesucristo dice el que no naciera de nuevo. No entrará en los cielos. ¿Qué va a nacer de nuevo? Su alma que la mató por el pecado. Aleluya. El alma que mató Adán y Eva en el huerto de Edén. ¿Quién vive? Dios. Está establecido para los hombres que mueran una vez después de la muerte. Viene el juicio. Así el Señor Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado. ¿Y cómo le espera el hombre o la mujer sin relación con el pecado? Cuando escuchó el mensaje de Dios de salvación. Y creyó y aceptó a Jesucristo. Y comenzó a hacer lo que la Biblia dice. Porque eso hay que volverse al Señor. Obedecer sus mandamientos. Que el hombre los ha desobedecido. Primeramente José 1.8 dice. Este libro de la ley que yo te mando hoy estarán de día y de noche en tu boca. Para que hagas y medites conforme a lo que está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Vas a tener vida eterna. Eso se llama todo pues. Porque si no tienes vida eterna te ha salido bien acá pero. Y te fuiste a la condenación. Que clase de todo es. Cuando dice todo es todo te va a salir bien. Te mueres no te mueres y no te vas con Cristo Jesús. A la vida eterna. ¿Quién vive? Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado. Para eso Jesús es el que perdona el pecado. Jesús es el que perdona el pecado. Lo santifica, lo justifica. Para que sea santo y sea justo. ¿Quién vive? Cristo. Este libro de la ley que yo te mando hoy estarán de día y de noche. Cuando se convierta en Jesucristo comienza a leer la Biblia. ¿Ya? Este libro de la ley estará de día y de noche en tu boca para que hagas conforme a lo que está escrito. Se hace conforme a lo que está escrito. En Dectorio 9, 22, 5 dice la mujer no vestirá ropa de hombre ni el hombre vestirá de ropa de mujer. ¿Será difícil hacer eso? Te pregunto. ¿Será difícil que una mujer se vista como mujer y el hombre como hombre? No es difícil. ¿Será difícil que un borracho deje de tomar licor? No es difícil. Claro, mientras está sin Cristo, el diablo lo tiene esclavizado. Lo utiliza como un títere. Pero cuando viene Jesucristo, Cristo lo liberta. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Entonces el diablo ya no puede engañarte. Tomaba droga ya, ¿no? Sin Jesucristo no puede dejar el vicio, el pecado. Cuando viene Jesucristo, Cristo lo limpia con su sangre, lo perdona y lo liberta. Jesús dice que el que practica pecado, esclavo es del pecado. Y si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Gloria al Señor. Para eso viene el Señor Jesucristo. Para volvernos a ser Hijo de Dios. Y danos una vestimenta nueva que nos espera arriba. Si es que permanecemos hasta el final. Así es, así. Ahora ya no tenemos la vestimenta como se la dio a Adán aquí en la tierra, no. Ahora cuando unimos a Jesucristo, Él nos perdona, nos hace Hijo de Dios. Y arriba tenemos una vestimenta blanca que nos espera. Si es que nosotros hacemos conforme a la Biblia. Si no hacemos conforme a la Biblia, otra vez desobedecemos. Así de sencillo. Otra vez desobedecemos. El castigo va a ser peor todavía. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo señales. Adán y Eva no vieron señales. Cayó un juicio en la época de Noé, no vieron señales. Cayó el juicio en la época de Sodoma y Gomorra, no vieron señales. Aleluya. Y ahora después que viene Jesucristo hace dos mil años, ya vieron señales. No vieron señales. No vieron señales. Ahora Señor. ¿Y para qué son señales? Para que el hombre o la mujer sepa que Dios es verdad. Dios es veraz. Y viendo las señales de Dios se arrepienta. No vieron señales. Para eso viene Jesucristo. No se arrepiente. Mayor condenación porque conoció, vio las señales. Y vienen las señales, no se esforzó para ser salvo. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. A su nombre. Acá dice la palabra de Dios que había una mujer con flujo de sangre, 12 años, gastaba mucho los médicos. Y un médico, otro médico, gastaba su plata y cada vez le iba peor. De eso hay muchísimos oyentes que están escuchando ahorita. Aleluya. Pueden venir a la iglesia pentecostal a cosecha que están en el Perú en cualquier lugar de las iglesias y sanense. En Tumbes tenemos la iglesia. Muchos vienen de nuestro hermano país Ecuador. Enfermos si se sanan, para la gloria de Dios. Ahí en Tumbes tenemos muchos ecuatorianos que se han convertido en el Evangelio. Son miembros de la iglesia pentecostal a cosecha. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Porque el Evangelio es para todo el mundo. Gloria al Señor. Entonces esta mujer le iba peor siempre. Y en eso Jesús está caminando para ir a la casa de Jairo. Porque su hija estaba agonizando. ¿Y qué pasó? Y ahí estaba la mujer que siempre paraba enferma. Y ella pensó. Pensó y dijo. Si tan solamente tocare el manto del Señor seré salva. Dice usted también así. Ya. Entonces. ¿Qué cosa está orando ahí? La fe. Esa es la fe. Hebreos. Once uno dice. Es pues la fe. La certeza. Lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Ella no veía el milagro. Ella no ha visto el milagro. Lo que estaba enferma. Pero dijo una palabra. Creyó. El que sí puede hacerlo. Creyó en Dios. Si tan solamente tocare el manto del Señor seré salva. Y lo tocó. Y el flujo de sangre de doce años desapareció. Sana y curada. Que me llevan. Para la gloria de Dios. Es el Señor Jesús. Usted está enfermo. Usted está enfermo. Diga esa palabra. Usted no se escucha por la radio. Diga. Me voy a la iglesia a pentecostal a cosecha. Y de allí regreso sano. Regresa sana. O regresa sano. Mi familiar. Mi vecino. Diga eso. Venga a pedir. A orar. El Señor dice. Pedir. Y se orará. Buscar. Y ahí haré. Y llamarse. Y se orará. Esta mujer creyó. Y dijo una palabra de fe. El Señor Jesucristo dice. Si dijeras. Tener fe en Dios. La fe debe estar en Dios que hizo los cielos y la tierra. En el verdadero Dios. No en Dioses falsos. No en ídolos. Ahora Señor. En el verdadero Dios. El Dios Todopoderoso. Omnisciente y omnipotente. El Señor Jesús dice. Tener fe en Dios. Si dijeras una palabra en tu boca. Y no dudas en tu corazón. Lo que digas. Lo que dices. Hecho. Esta mujer dijo. Si tan solamente tocar el manto del Señor. Quedaré salva. Y quedó salva. Pero lo tocó también. No es que si tan solamente tocar. Y no lo tocó. Ahí no. Porque ya había dicho. Y lo. Si tocar el manto del Señor. Seré salva. Y lo tocó. Ahí viene la acción ya. Porque. Tiene que haber acción. Lo tocó. Y el flujo de sangre desapareció. La oración que me va. ¿Usted cree eso o no? Ya. Entonces. Crea. Pues está enfermo. Está enfermo. Hoy día cree que Dios le va a sanar. Diga una palabra de fe. No diga. ¿Cómo será? No diga. Ya tengo tiempo con esta enfermedad. No diga. Yo he ido a los médicos. Se he gastado y no puedo. Aleluya. No. Diga una palabra de fe. ¿Ya? Esta mujer dijo esa palabra y quedó sana y curada. De ahí viene otra enseñanza que usted debe de saber. ¿Ya? A Dios no se le puede contradecir. Te ha cuidado. Usted le contradice a Dios. Está pecando. A Dios no se contradice. Porque Dios no es hombre para que mientan. Hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Ya? 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 Para Dios todo es posible. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Sepa que cuando Dios dice una palabra, eso es. Dios me puede equivocar. Usted se puede equivocar. Cualquier otra persona se puede equivocar. Pero Dios nunca se equivoca. Nosotros nos equivocamos y pensamos que Dios también se equivoca. No piense usted que Dios se equivoca. Se equivoca usted. Se equivoca el pastor. Se equivoca el rey. Lo que sea. Pero Dios nunca se equivoca. ¿Ya? Preguntó él a los discípulos, la gente que iba a tumulto de gente. ¿Ya? Más o menos sería así. Pues que la gente lo seguía. ¿Por qué lo seguía? Por los milagros. Aleluya. ¿Quién vive? Ya, entonces él dijo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron, Señor, nadie te ha tocado. Sino que la multitud de la gente te aprieta y tú dices, me ha tocado. Aleluya. Oiga, querían enseñarle a Dios cómo hablar. Como quien diciendo, te estás equivocando. Oiga, Dios no se equivoca. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca nunca. Y nos está mirando las 24 horas. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Los apóstoles, los discípulos. Nadie le ha tocado. ¿No ves que la gente está pues que te aprieta y tú piensas que te ha tocado? Aleluya. ¿Quién vive? Jesús dijo, sí me han tocado porque de mí ha salido poder. ¿Qué poder salió cuando se sanó la mujer? El Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y él, en el momento que le toca, él sintió que algo salió de su cuerpo. Le dijo, ¿ya? Ahora, Señor, entonces, sí me han tocado porque ha salido poder de mí. Entonces, la mujer que estaba ahí a una distancia no tan lejos, ya escuchando que ella no podía quedar encubierta, le dijo, Señor, yo te he tocado. Y allí cuenta ella lo que le pasaba. He estado 12 años con flujo de sangre, he gastado mucho en los médicos y cada vez me ido peor. Y yo dije, si tan solamente tocar el manto, el Señor queda sana y lo toqué y ya estoy sana. Y el Señor le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. ¿Qué cosa le había salvado? La fe en Dios. Y los discípulos que decían, nadie te ha tocado, ¿cómo quedaban? Mal, ¿verdad? Porque se equivocan. Cuando Dios dice algo, tenga cuidado. No es que Dios dice y no es así, no. Lo que Dios dice, eso es. ¿Qué me ven? ¿Quién te ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Nadie te ha tocado. Le está corrigiendo a Dios. Oye, usted no le corrija a Dios. Corríjase usted. ¿Quién vive? Mejor cierre su boca, ¿ya? Por eso el Job dice, cierra mi boca, dice, cierra mi boca. ¿Quién vive? Y ahí luego, ¿qué pasó? Vamos a ver. El Señor le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Y seguían caminando a la casa de Jairo. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos ahora, Lorda, Señor. En el versículo 31. Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y decís, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho, vino y se postó delante de él y le dijo toda la verdad. Usted también dígale toda la verdad, Dios, ¿ya? Dígale toda la verdad. No le oculte nada. ¿Ya? Por más duro que sea, Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Quién vive? ¡Aleluya! Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva y ve en paz y quedas sana de tu azote. Pero sigo, lo tengo, sigo adelante. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del príncipe, de la cenagoga, diciendo, Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ahí está trabajando el diablo. Usted conozca al diablo cómo trabaja. El diablo es diablo. A propósito del diablo, allá le quitamos una oveja al diablo, que la tenía en su boca allá. Se la llegamos a quitar. ¿Quién vive? ¡Aleluya! Es lo que hacía David también. El león le robaba una oveja, él corría y se enfrentaba al león, le abría la oveja, la boca al diablo y le sacaba a su oveja. ¿Eso hacía David? ¿Dónde, señor, quién vive? ¡Vivo! Y por eso que él libró a Israel de Goliatta. ¿Quién era Goliat? Un hombre. ¿Y quién estaba en Goliat? El diablo. ¿Quién vive? ¡Aleluya! Allá le quitamos una oveja al diablo, otra ya vamos a hablar. ¿Quién vive? ¡Aleluya! Dice, mientras aún hablaba, viene de la casa principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Es la hora del diablo. El desánimo. Que a usted no le desanime nadie. ¿Para qué vas a la iglesia y pide otra cosa? Se pide mucha plata. Apártate, mi satanás, diablo. ¿Por qué es el diablo que te va a hablar? ¡Aleluya! El diablo te va a hablar así. Para que desanimes y llevarte al infierno. Porque el diablo no quiere que nadie se salve. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ya, entonces aquí está trabajando el diablo. Ya la mató a la niña. Ya. Pero no se queda quieto. Sino que sabe que Jesús va a llegar y la va a resucitar. Entonces, utiliza a alguien para que vaya y le digan al maestro, al, 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 ¿cómo se llama este principal? Ya no molestes al Señor porque ya tu hija ha muerto. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Versículo 36. Pero Jesús luego que oyó lo que le había, le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y eso le dice a usted también, no temas, cree solamente. Hay que creer, para el que cree todo es posible. Hace un tiempo, ahí en Juanfane, cuando todavía no estábamos acá, teníamos el culto de doctrina. Y dos miembros, esposos, habían llegado al lado de doctrina. Y su hija, que vivía por allá, por, por allá, por la carretera, para, para Piura, por, por Cito, no sé por dónde. Se había quedado y había por ahí un pozo de agua que siempre hacen así, para sacar agua. Y se había caído ahí en la niña. Y le llaman a su papá, que su hija, pues, se ha ahogado. Él oró a Dios, no se desesperó, se tranquilizó él a su esposa, porque son cristianos. El cristiano no se desespera. Apurados, pero no desesperados, dice la vida. Y dijo, bueno, que sea la voluntad de Dios. Y él, en ese momento, hizo un voto por su hija. Y la hija estaba ya cuatro horas en el agua, y estaba muerta. Y la sacaron. Y alguien dijo, allá en esa casa vive una miembra de la iglesia, Pentecostal, la cosecha, una hermana. Llámenla para que le oren. Y la llamaron, y le oró a la niña, y la niña resucitó. ¿Quién vive? La niña resucitó. Hay un testimonio ahí, bien claro. Él no se desesperó, nada. El cristiano no se desespera. Aleluya. El cristiano no se desespera. Espera la noticia con, o sea, o sea, con, ¿cómo se llama esto? ¿Quién vive? Con gozo, ya. Que sea la voluntad de Dios. Primeramente, si la niña se ahogó, su alma estaba con Dios. Pero como vino la hermana de la iglesia, Pentecostal, la cosecha, y le oró, y Dios le escuchó la oración, y su alma, la niña, regresó y revivió. ¿Quién vive? Así de sencillo. Eso es lo que hizo también Elías. Y usted que es miembro de esta iglesia, Pentecostal, la cosecha, es mejor que Elías todavía. Elías era el nativo antiguo. Usted tiene Dios en su vida. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, ¿es lo que pasa? De ahí, la niña se murió. Estaba muerta. Y cuando llegó sus pares, la niña ya viva, le contaron lo que había pasado. Y dieron testimonio, ese testimonio se pasa por la radio, porque eso es lo que acontece en la iglesia, Pentecostal, la cosecha. Porque esas son las señales del verdadero evangelio del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, en el versículo 37, y no permitía que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Ya? ¿Ya? Ella y ahí va bastante gente. Pero en esa gente, algunos creen y otros no creen. Igual que algunos están creyendo, otros no. ¿Ya? Entonces, Jesús se va con Pedro y Juan, y no sé quién más acá, Jacobo también, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y los que lloraban, y que lamentaban mucho. Y entrando, le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Cuando uno muere, en la gracia de Dios, no muere, sino está durmiendo. La niña estaba muerta. Pero el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá, dice la Biblia. ¿Crees o no? Esa es la esperanza que tenemos. Pero aunque estemos muertos, si creemos en Jesucristo, nosotros no morimos eternamente. Estamos durmiendo. ¿Quién vive? Así no se entierren. No se entierren. La carne es la que se vuelve polvo. Pero el cristiano está durmiendo. Y Cristo va a venir y lo va a resucitar. ¿Quién vive? Dice la Palabra de Dios. Y se burlaban de Él. Se burlaban las personas. Incrédulos. Incrédulos. Posiblemente no sabían nada de que Jesús, pues, no era cualquier judío. Porque llevaba así como usted viene, así vendía. Todo el día con una cosa especial, ¿no? Se vestía como un judío. ¿Quién vive? Dice. Aleluya. Y se burlaban de Él. Echó fuera a todos. Solamente al papá y la mamá y a los discípulos que venían con Él. ¿Quién vive? Dice. Es su nombre. Dice. Versículo 41. Aleluya. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cume, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Esa fue la palabra que hacía, le dijo. Aleluya. Levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues, tenía doce años. Y se espantaron grandemente. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. ¿Quién vive? La resucitó. Ahora su vida en San Juan 11. 25. Dice el Señor Jesús acá. Aleluya. ¿Quién vive? Desde el 22. Dice así. San Juan, capítulo 11, versículo 22. Adelante. Más también si ahora, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Aleluya. ¿Quién vive? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la reacción en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice a Marta. ¿Quién vive? Había un lugar donde vivían tres personas. Marta. María. Y Lázaro. Y Lázaro se enfermó. Y se murió. Jesús se había ido a predicar por otro lugar con sus discípulos. Pero ya sabía que eso iba a pasar. Porque Jesús sabe. Ya sabía. Cayó enfermo Lázaro y luego se muere. Y después le dice a sus discípulos, Lázaro duerme. Y ellos sabían que se había enfermado. Lázaro duerme. Ay, así duermes porque ya se salió ya. Porque alguno que está enfermo ni dormir puede. Entonces, como le dijo Jesús, Lázaro duerme. No les está diciendo de la muerte, del dormir físicamente, sino de la muerte. En otras palabras, Lázaro se ha muerto. Pero el que cree en Jesucristo no se muere, pues si no duerme. Jesús le está diciendo algo, sino Lázaro duerme. Aleluya. ¿Quién vive? Ya, entonces, pero los discípulos, pues, un poquito, medio. Así como nosotros, que Dios nos dice una cosa, hacemos otra cosa. Lázaro duerme, le dijo a sus discípulos. Entonces, ellos le dijeron, ah, ya entonces quiere decir que ya se sanó. Ya entonces el Señor Jesús ya le dice de frente, Lázaro ha muerto. ¿Quién vive? Lázaro ha muerto y vamos para allá. Oye, pero si te querían matar allá y vamos a ir. No, dice, el que anda de día, camina viendo dónde camina o no. El que camina de noche, dice. Pues acá no predicamos casi de noche, predicamos en el día que vive. Aquí caminamos de día. Desde las seis de la mañana estamos caminando con Dios en la casa de Dios. Que vean. Eso es lo que dice Jesús. El que camina de día no tropieza. El que camina de noche, sí. Porque no ve en la oscuridad. Aleluya. Y entonces se va. Y llega. Y sale María corriendo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Quién vive? Aleluya. Claro, porque María y Marta sabían porque él ora por el enfermo y se sana. Él sabía. Si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Después sale Marta también. Aleluya. Y Jesús ya le dice que lo va a resucitar. Pero no le entendía porque tampoco no le decía directamente. Ya miren. Él va a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar en la resucitación de los muertos. O sea, María sí sabía que los muertos van a resucitar. ¿Usted sabe eso o no? Algunos no saben. Aleluya. ¿Cree que se murió y terminó? No, no. El muerto va a resucitar. Sea para vida eterna o para condenación eterna. No vaya a creer que se va a resucitar el que se salva nomás. El que no se salva también va a resucitar después del milenio. ¿Quién vive? A su nombre. Y ahí entonces le dice. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí y aunque esté muerto vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y él hizo una pequeña oración. De unos 10 segundos, 15 segundos. Y le dice. Lázaro, sal fuera. Y mandó que le quite la piedra. Y que lo desate. Porque lo enterraban atado. Hacía amarrado. Y Lázaro salió afuera sano y curado. Salió vivo. ¿Quién vive? Vivo. Al tremendo milagro que Dios hizo. Lázaro y María y Marta eran sus amigos. Él siempre llegaba allá a visitar. Aleluya. ¿Quién vive? Vivo. Vamos ahora y terminamos acá en Primera de Corintios. Vamos a leer algo de esto para que usted sepa. Después de la muerte. ¿Qué es lo que va a pasar? Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? En Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer algunos pasajes de aquí. Es bien amplio este para predicarlo. Gloria al Señor. Aleluya. Ya vamos a leer. Desde el versículo 7. Porque todas las cosas que la sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas que están, están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. De modo que, de modo que harán los que se bautizan por los muertos, de modo que harán los que se bautizan por los muertos, sin ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y si como hombre batallé en Efesios contra las fieras que me aprovechará, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Aleluya. Eso dice Pablo. Ya, si los muertos no resucitan, entonces, ¿de qué me vale estar, pues, haciendo muchas cosas para Dios, sacrificarnos si los muertos no resucitan? Porque mucha gente decía que no iba a haber resurrección. A usted también, ¿cuántas veces no le habrán dicho los muertos no resucitan? ¿Tú crees que los muertos resucitan? Aleluya. Una vez también una hermana mía, hermana de Cana, me dijo, ¿tú crees que mi mamá va a resucitar? Aleluya. Hoy Satanás, apártate de mí, le dije. Porque me está hablando contrario de la Biblia. Y en esos tiempos también decían que los muertos no van a resucitar. ¿Quién me vean? Gloria, Señor. Seguimos. Si como hombre batallé en Efesios contra fieras, ¿qué me aprovecha? Dice. O sea, uno por el Evangelio, pues, tiene que pelear la buena batalla. Si no necesitan los muertos, entonces, ¿de qué me aprovecha que yo esté haciendo cosas si no hay esperanza de resurrección? ¿Quién me vean? Gloria, Señor. ¿Quién me vean? Dice. Y que por nosotros peleamos cada día. Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, cada uno, cada día muero. Si como hombre batallé en Efesios contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En otras palabras, está burlándose. Eso está en la Biblia, en Isaías. Que la gente judía decía, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Quién me vean? A su nombre. No erréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Velar debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Alguno que diga que no hay resurrección es porque no conoce a Dios. Y Pablo dice, para vergüenza vuestra lo digo, no conoce a Dios. Aleluya. ¿Quién me vean? Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué cuerpo vendrán? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. ¿Quién me vean? Eso responde Pablo, a los que dicen que no hay resurrección. Necio, lo que tú siembras no se vivifica. Es lo que dice San Juan 12, 24, Jesús dice, si el trigo no muere, va a quedar solo, pero si muere, va a llevar mucho fruto. Fruto nuevo, fruto nuevo, ¿quién me vean? A su nombre. Y luego dice, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Gloria al Señor. Dice, no toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces, y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postre Adán, espíritu viviente. Y a su nombre. Malo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre que es en el Señor es el del cielo. Cual el terrenal, tales también los celestiales. Y cual el celestial también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aleluya, que me ve. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, ni la corrupción heredarán la incorrupción. Y a qué nos dice acá, la carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Esto no va para arriba. La sangre que tenemos no va para arriba. Entonces, ¿qué va? Aleluya. Primeramente el alma. Después este cuerpo va a resucitar en un cuerpo similar a los ángeles. Así de sencillo. Eso le dijo Jesús. Aleluya. Porque los herodianos decían que no había resurrección. Porque si había resurrección, entonces, una mujer se casó con siete, no tuvo descendencia y también se murió. Si hay resurrección, en el cielo, ¿de quién va a ser esa mujer? Si se casó con siete. Entonces ellos preferían decir que no hay resurrección. Y Jesús le dice, no es rey las escrituras. Entonces, en el cielo ni se casan ni se dan en casamientos, sino en la resurrección serán como los ángeles. Un cuerpo similar a los ángeles. No un ángel, sino similar. ¿Por qué similar? Porque yo no nos ha creado ángeles. Yo no nos ha creado así, de barro. Aleluya. Entonces, pero este cuerpo va a resucitar. No así de carne, de sangre, sino un cuerpo celestial. Así como resucitó Jesucristo. Así es así. Cuando la persona muere, su alma ya se va con Dios. Y luego, en la resurrección, va a resucitar un cuerpo glorioso, igual que Jesucristo, para estar en la vida eterna. ¿Quién vive? Pero sangre ni carne no entrará en los cielos. ¿Ya? Por eso que el cristiano no come carne. Este sangre, carne sí come. Colaboración del santificado. Sangre no. La sangre se debe derramar en la tierra. Por ejemplo, usted quiere comer un pollo, tiene que cortarle el cuello, que bote la sangre. Un animal tiene que botar la sangre. Porque la Biblia dice, no comas carne de ahogado. ¿Quién vive? Porque la sangre es su vida. ¿Ya? Y la tierra va a ser consumida por causa de tanta sangre derramada en la tierra. Y nosotros no quieren que padezcamos eso, de dar cuenta por la sangre. Por eso, acá no comemos sangre. Cualquier cosa, alimento comemos, pero menos alimento con sangre o alimento de ahogado. ¿Quién vive? Y ya, entonces aquí está diciendo Pablo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Si ahorita viene Jesucristo y nos arrebata, en una vida de ojos, somos transformados. Se cae la ropa, no sé qué más va a hacer el Señor. Pero en carne y sangre no vamos para arriba, por si acaso. No vamos con este cuerpo. Este cuerpo es de acá. Del polvo fuiste y al polvo volverá, dice la vida. Porque Dios tomó del polvo. El hombre muere y lo entierran. Si a salvo o no sea salvo, lo entierran. Y ahí está durmiendo, ¿hasta cuándo? Hasta que venga a Jesucristo. El que se convirtió a Dios. El que no se convirtió, sigue allí. Y ese no está durmiendo, está muerto. Y después va a resucitar, después del milenio. Para que dé cuenta en el juicio final. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, sepa esto. Y lo que cuidamos más es la carne. Aleluya. Carne y sangre. Lo que tenemos que cuidar más es el alma. Porque el alma es eterna. Jesucristo ha venido para darle vida al alma. Y nos sana de la carne. Para que vivamos una vida, pues, hasta que morimos. Hasta que dormimos. Una vida sana. Porque Él dice, yo soy tu sanador. Él no vino exclusivamente para que el hombre esté sano. Sino para que el hombre sea salvo. Para eso vino Jesucristo. La sanidad es una señal del verdadero evangelio. Que vive. A su nombre. A su nombre. Pero el hombre más cuida su carne. Más cuida su sangre. Y le da lugar a las obras de la carne. Aleluya. Que son adulterio, fornicación, borrachera. Homicidio, pleitos, contiendas, celos. Cuídense de los celos. Celos es un pecado terrible que te puede llevar a la condenación eterna. A Jesucristo por celos lo crucificaron. Por celos lo crucificaron. ¿Cuáles celos? De que Jesucristo tenía señales milagros y ellos no tenían. ¿Quién lo crucificó? Su mismo pueblo. Su misma nación. Los judíos. ¿Por qué no tenían señales? Incluso le atribuían los milagros al príncipe de Beseú. Y blasfemaban. ¿Quién vive? Y la blasfemia, por si acaso, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venero. Seguimos. En el 21. He aquí, os digo un misterio. Dice Pablo. No todos dormiremos, pues todos seremos transformados. Cuando Cristo venga, no todos vamos a estar muertos. Hablando a los cristianos, que cuando Jesús venga, no todos vamos a estar muertos. ¿Ya? ¿Por qué dice, por qué dice este Pablo un misterio? Porque todavía no había los cuatro evangelios que nosotros ya podemos leer. Ahí nos enteramos cómo va a ser. Pero Pablo no había leído. Para Pablo era un misterio. Pero ese misterio yo se lo revelaba. ¿Ya? Yo se lo había revelado. Y le dice. Y aquí yo digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los muertos en Cristo recitarán primero, luego nosotros seremos transformados. Porque la carne no entra. Esta ropa no entra. Esta ropa en el momento que baja todo acá. La ropa también va a bajar. Va a bajar. Hay sueños que ven que la... Que sueña que ven que somos levantados. Y la ropa comienza a caerse. Que ven que ven. Dice. En un momento, en un abrir y se da de ojos a la final trompeta. Ojo. Estamos viviendo las trompetas. Y aquí habla de la final trompeta. ¿Alguien sabe cuántas trompetas son? Son siete. Siete trompetas. Los incendios justamente es en la primera trompeta. Esos incendios que están viendo. Son señales. Aviso de parte de Dios a la humanidad que el fin se acerca. Y esto viene y viene y viene. No es que va a demorar 100 años, 50 años. No. Esos son las trompetas ya. Apocalipsis. Capítulo 8, versículos 6 y 7. Es la primera trompeta. Después viene y otra trompeta. Después viene y otra trompeta. Aquí dice Pablo. A la final trompeta. ¿Qué me ven? Dice la final trompeta. Porque se tocará trompeta. Se tocará trompeta. Las trompetas están sonando ya. Esos son las trompetas. Que los árboles arderán. La tercera parte de la tierra es la primera trompeta que vive a su nombre. Las copas también estamos viviendo. También habla de siete copas. Una de esas copas son las torres de... Hace unos años que las torres que destruyeron allá en Nueva York. Esas son las torres. Pero eso solamente es el principio de lo que va a venir. No es que se cayeron esas torres y es... Eso es para que ya vayan viendo las señales. Y ahí está bien claro. En una hora esas torres se quemarán de arriba hacia abajo. Bien claro habla en Apocalipsis capítulo 18. Y es una de las copas de la ira. Que también está funcionando. Ya estamos en el sexto sello. Donde va a haber un terremoto. ¿Ya? Y las trompetas ya se están tocando. Porque acá dice Pablo se tocará. ¿Qué cosa? Trompeta. No es que el Señor cuando venga va a venir. Totototó. Totototó. No, no, no. Las trompetas es el aviso que Dios está dando a la humanidad para que se arrepienta diciéndole el fin viene. Así como le avisó en los tiempos de Noé. Noé predicaba que se arrepiente porque Dios iba a mandar un diluvio. Este viejo está loco. ¿Y dónde va a sacar agua Dios para que aniegue la tierra? Aleluya. Eso se llama no conocer a Dios. Y cuando entró Noé y su familia larga. La vida dice Dios abrió las cataratas de los cielos y llovió cuarenta días y cuarenta noches. Los que hablaban mal de Noé. ¡Abre Noé! Ya no. Muy tarde. Cuando Dios cierra, porque la Biblia dice que Dios cerró la puerta del arca de Noé. Dios la cerró. No la cerró Noé. La cerró Dios. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y cuando Dios abre, nadie puede cerrar. ¿Quién vive? Estiliza. ¿Cuántos han querido cerrarla? O mi pastor también quiso cerrarla. ¿Por qué? Por envidia. ¿Quién vive? Los judíos que hicieron cerrar la salvación matando a Jesucristo. ¿Han podido? ¿Han podido? ¿No han podido? Pensaron que mataba a Jesucristo y quedaba todo. No. ¿Quién vive? Aleluya. Jesucristo es el mismo el de ayer, el de hoy y el de siempre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Pablo dice, digo un misterio. Y aquí lo dice el misterio. Que no todos vamos a estar muertos cuando Él venga. ¿Quién vive? Jesús también dice, cuando Él venga, no todos vamos a estar muertos. Pero Pablo, le repito, dice misterio. Porque en los evangelios todavía no estaba escrito. Ahí en los evangelios, ahí está que Jesús dice que cuando Él venga, no todos vamos a estar muertos. Vamos a estar vivos. Por eso la iglesia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en un abril y será de vos para estar siempre con el Señor. ¿Quién vive? Y dice la Biblia que hay que alentarnos con estas palabras. Y a su nombre. A su nombre. Hacemos un poquito más de la resurrección. A ver qué dice Pablo acá. Dice, en un momento, en un abril y será de ojos. En el versículo 52 estoy leyendo. A la final trompeta porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que como, que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Quién vive? Este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. Pero este cuerpo se queda, pues. Pues si vamos a tener cuerpo. Hay este problema. Jesús tenía cuerpo. Así como Jesús, así vamos a resucitar. Él es nuestro primer hermano. ¿Quién vive? Él comía. ¿O no cree que comía? Cuando se presentó, cuando ya había muerto, había resucitado. Se presenta a los judíos. Y dice, ¿tienes algo que comer? Para comer. Porque Él comía. Y nosotros también vamos a comer con Él cuando estemos allá. Como dice Apocalipsis 3.20. Aquí yo estoy en la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Cenaré con Él y Él cenará conmigo. Ahora sí. ¿Quién vive? Muchas cosas que he hablado por el momento. Vamos a poner de pie. Vamos a ver. Gracias, Señor. Lea el capítulo 15. Todo de 1 Corintios para que le aumente su fe. Nosotros hemos leído algunos versículos. Hay bastante que leer. Para que nos aumente la fe. Porque cualquiera te va a decir. No hay resurrección. Y si usted entra en duda, el día lo trabaja. No entre en duda. No dude. Lo que Dios dice, eso es. Que vive. Vamos a dar gracias a Dios. Comienzo a decir. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice a todos los presentes, Señor. Te pido, Señor, misericordia. Bendice, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Toca los corazones para que se conviertan a ti, Señor. Y un día los resucites para vida eterna. Así, Señor, confirma, Señor, tu palabra que no regrese vacía. Oro por los oyentes que nos escuchan también. Convéncelos de pecado, Señor. Ten misericordia y tráigalos a tu casa. Oración. Aleluya. Sánalos si están enfermos, Dios mío. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Voy a hacer una oración para los que quieran nacer de nuevo. Nacer de nuevo quiere decir que Dios le perdona su pecado y su alma que estaba muerta va a resucitar. Porque Jesús vino para el alma que peca esa morida. El alma está muerta por el pecado. Y Jesucristo, cuando usted cree en Jesucristo y confiesa que Él es el Señor, Jesús le perdona y le da vida. Gratuitamente. Amén. Todo cuesta, pero menos la salvación, que la grande, lo más grande que hay. Amén. Es mejor que el oro, mejor que la plata. ¿De qué vale que usted tenga un montón de oro, un montón de plata, si no se salva? La plata no le va a salvar. El oro no le va a servir. La fama no le va a servir. Aleluya. El ser rey no le va a salvar. No le sirve de nada. Le sirve cuando usted se humilla a Jesucristo y le dice, Señor, perdóname. Y confiesa que Jesús es el Señor. Yo le hago una oración. El que quiere aceptar a Jesús, no lo ha aceptado. Acéptelo como salvador. Y los demás quieren reconciliarse, levante su mano y yo voy a dar. Día conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno y todoperoso, te doy gracias en esta hora. Te suplico misericordia. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios, Padre, te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, borra mis rebeliones. Límpiame de mi pecado. Lávame con tu sangre que ramaste en la cruz del Calvario. Señor Jesús, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanca y desplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre, gracias Hijo, graspito santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alávale, alávale. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Señor. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Oh, qué feliz, oh, qué feliz. Por la paz que ningún otro puede dar. Oh, qué feliz, oh, qué feliz. Por la paz que ningún otro puede dar. Amén. Amén. Tomen asiento, sientes. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Estamos solicitando un estadio para hacer un día de campaña en un estadio y ver cómo nos va. ¿Ya? Y si escucha usted un anuncio en un estadio, se va al estadio ya. Se va. De repente va a ser un sábado por ahí. ¿Ya? Y nos vamos a hacer una campaña en un estadio. Estamos buscando por ahí, solicitando un estadio. Y de ahí ya también podemos hacer en el anuncio también, otro día de campaña en el estadio. ¿Qué me ven? Ayer le hemos quitado una oveja al lobo. Ayer le hemos quitado una oveja al lobo. Aleluya. Se la quitamos de su boca. Hemos abierto la oveja al lobo. El lobo quedó temblando. Un poquito más y comienza a gritar el diálogo por su cuerpo. ¿Qué me ven? Vamos ahora a las ofrendas. ¿Quién podría hacer una ofrenda voluntaria de 50 soles o ha hecho un voto de cimiento y traído y pasa por acá? Vamos a ver si es que hay alguien que quiera ofrendar con 50 soles o ha hecho un voto y ha traído. Pasa por acá. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. La ofrenda voluntaria no es para parar milagros. El vidal no se paga. Dios le bendiga. Aquí está el hermano. Siempre trae su ofrenda. Para la hora de Dios. Dios le bendiga. Aquí también trae un voto de 100 soles. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. 500 soles trae el ingeniero. El ingeniero. Aleluya. Pastor se llama. Pastor Paredes trae 500 soles. Aleluya. Salido bien. Aleluya. Siga haciendo su voto. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aquí también la señora trae mil soles. ¡Aplausos por el Señor! Algo también le ha salido bien. Dios le bendiga. Dios le bendiga. La gente oyente se hace votos. Y Dios le responde. Le da lo que pide. También trae el hermano. ¡Ah! Ya he devuelto. A ver, busca 10 devueltos. Si no, espero un ratito para ver que se venga. ¿Y quién hicieron, Frank? ¿Con 20 soles ha hecho un voto de 20 soles? Pasa por acá. Con 20 soles ha hecho un voto de 21. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Correcto. 200 soles. ¡Aplausos para el Señor Jesús! Y otro voto. ¿2 de 10? 2 de 10. Dios le bendiga. Ya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. 20 soles, doctor. Ya. 30 devuelto. Oye, la gente ofrenda porque Dios le bendiga. Ya. Este joven, oyente, trae 1.500. Ya. Ya. 100 soles estoy de acá. 100 soles de acá. Aleluya. Y ya. En momento de las ofrendas, ya. En momento de las ofrendas, da tu testigo. O quiere darlo ahorita. Si quiere darlo ahorita, a ver, vamos a ver. ¿Cuál es su nombre? Silvio Coronado Inoñán. Cuente el milagro que ha recibido a través de las oraciones en la iglesia pendejo. Está la cosecha y los votos de agradecimiento. ¿Qué milagro ha recibido? Por la recuperación de una moto. Dime, ofrecí un voto para poder recuperar una moto porque me la habían robado. A usted le robaron su moto y oró a Dios y dijo, Señor, si recupero mi moto, yo voy a dar 1.500. ¿Y la recuperó la moto? Sí, en un mes la recuperé intacta. ¿Ves la recuperó? Ahora ya tiene su moto. Milagro a Dios. Aplauso por el Señor Jesús. Aleluya. Así es, oyente de la radio. A este joven su herramienta de trabajo se la robaron. Y él clamó a Dios. Hizo un voto de 1.500. Si consigo mi moto, si me devuelve mi voto, Señor, yo voy a dar mi testimonio y mi ofrenda de 1.500. Y recuperó su moto. Ahora está trayendo sus 1.500 y también dando testimonio. Para que el nombre de Dios sea glorificado. Para Dios todo es posible. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ok, perdón, perdón. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Este es el Cristo que predicamos. Gloria a Jesús. Que sana a los enfermos y reprende a los demonios. ¿Y quién quisiera ofrendar con 10 soles? Pásate ahí por acá. Gloria al Señor. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Cómo se llama usted? Teresa Coronado. Cuente el milagro que ha recibido a través de las oraciones en la iglesia Pendejo de la Cosecha y los votos en el decimiento. Sí, pues ahí me operaron, salí bien de mi operación. Y mi voto lo ofrecí de 100 soles. Voy a cumplir. ¿Ya se salió de la bicicleta? Ya. Milagro. Los aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración en el Señor Jesús. Dios le bendiga. 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 Gloria al Señor. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Dios le bendiga. 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 Vengo a dar un voto de mi hija que ha tenido. ¿Qué pasó con su hija? ¿Se enfermó? Tenía granos en su cabeza. Tenía granos en su cabeza. Es hombre, ¿no? La mujer es. Tenía granos en su cabeza. ¿Qué tiempo con granos en su cabeza? Tres meses. Tres meses. Con granos en su cabeza. Le dolió. ¿Y qué hizo usted? Lo traje a la iglesia. Lo trajo a la iglesia. Pentecostal a cosecha. Así como lo trae ahora también. Y prometió un voto. Si tú lo sanas, voy a dar mi voto. Y voy a testificar que está sano. Ya no hay granos. No tiene. Ya le están sanos. Las oraciones en la iglesia pentecostal a cosecha. Dios le sanó a su hija de 300 soles. De 300 soles ha hecho, oyentes, esta madre de familia para que Dios le sane a su hija. Están feos los granos. Le salían sanos. Tiene el lunar tremendo, pero ahorita ya está limpia, sana. Ya no tiene nada. Milagro. Un aplauso para el señor Jesús. Aleluya. Qué tremendo, oyentes. Gloria a Jesús. Ciervo. Margarita Zarpán. Ciervo, mi frigider se malogró. Hice un voto, no di el testimonio, se ha vuelto a malograr. Ahora he hecho mi voto, ya está funcionando bien. Me dijo así, yo voy a dar mi testimonio, porque la vez pasada me sanaste mi frigider y no hay testimonio. Y se volvió a malograr. Se volvió a malograr. Y ahora he hecho mi voto y ya está funcionando bien. Ya. Sí. ¿Y quién fue, quién le arregló su frigider? El señor Jesucristo. Sí. ¿En el nombre de la dada? Nadie, no. Porque me cobraron 80 soles y no lo conmucharon. Hice mi voto con el señor, funcionó. ¿Así lo fueron a ver? No, primero había hecho un voto y le pagué 80 soles al hombre y no funcionaba. Hice mi voto con el señor, funcionó. Ahora se ha malogrado vuelta, le he hecho mi voto y voy a dar mi testimonio, sí, porque sí, ya está funcionando. Un aplauso para el señor Jesucristo. Aleluya. Oye, entonces Dios envió a un ángel como técnico para que le arregle su voto. ¿Lora a Jesús? Aleluya. La hermana se le malogró su frigider, hizo un voto y contrató un especialista, pero no lo arregló. Le cobró 80 soles, pero no lo arregló. Y oró a Dios y Dios se lo arregló. Venió de testimonio, se volvió a malograr. Ahora ha hecho un voto y ha prometido dar su testimonio y el frigider está funcionando nuevamente. ¿Quién vive? Con el mecánico le fue peor. Estaba como la mujer del flujo de sangre. Si iban los médicos, cada vez peor. Ella se fue a traer el mecánico, le fue peor. ¿Por qué? Porque le sacaron 80 soles, pero no se lo arreglaron. Aleluya. Y acudió a Dios, Dios se lo arregló. Y ahora da su testimonio. Pero venía a dar 100 soles por él, porque tenía displasia de cadera y caminaba con los piecitos hacia adentro. ¿Así? Sí, y ahora ya no, ya caminó. ¿Cuánto tiempo así que caminaba, no normal? Eh, del año a tres meses ya caminaba así con los piecitos hacia adentro y después... ¿Y ahora está normal? Ahora ya caminó. A Dios hizo un voto de crecimiento y Dios le sanó. ¿Qué edad tiene su hijo? Ahorita tiene dos años ya. ¿Cómo te llamas? Ajá. Aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias, esposo. Testimonio para la gloria y la oración Jesús. Aleluya. Saluda como chino a él, yo también la saludo como... Dios le bendiga. ¿Cómo se llama usted? Lucy Farro Flores. Ven. Aleluya al Señor Jesús, gloria a Dios. Mire, yo tenía mi lavadora que estaba como un año paralizada, no funcionaba. Y mi televisor dos meses más o menos. Y ayer o anteayer en la televisión que tengo, grande de mi hijita, se escuchaba la prédica y se oraba y se oraba y yo he orado igualito. Y la lavadora ha funcionado y el televisor también. Gloria a Dios. Se arreglaron. ¿Usted pidió que se arreglen o así no más se... Yo le pedí que se arregle al Señor y que funcione, que funcione y funciona. Y funciona. Pedir y se orará al Señor. Aleluya al Señor. ¿Por qué hace Dios eso? Porque Dios quiere que vea su gloria para que usted siga adelante y se salve. Lo que quiere Dios es salvarle, no tanto salvarle su frigidero, su ventilador, no sé qué cosa. Lo que quiere es salvarle, Señor, son señales que te muestran para que usted siga creyendo. Y no se aparten ni a la izquierda ni a la derecha, sino siga usted frente a mí. Usted es de Hong Kong, ¿no? ¿De dónde es de Hong Kong? No, yo soy de Piura, pero vivo en José Luna, Ortizmo, Choqueque. Correcto. Aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la valencia de Jesús. Aleluya. ¿Por qué le digo si es de Hong Kong? Porque el de por allá, saludan así, pues, y así viene ella. Aleluya. No es mi paisada de Piura. Aleluya. O a paisano. Dios le bendiga. Vamos a poder de Piura, vamos a orar por estas ofrendas. Ustedes de repente no han pasado, pero tiene una moneda, quiere ofrendar, y póngale su mano. Dos monedas, tres monedas, póngala. No hay problema. Vamos a orar. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, glorioso Dios y Padre Celestial, Dios de los cielos y la tierra. Mire, te damos gracias en el nombre de Jesús, bendice los votos y el nacimiento, santifíquelo, Señor, derrama tu bendición, multiplica, Señor, y líbralo, Señor, del devorador. Líbralo, Señor, líbralo, Señor, Dios mío, aleluya, de toda cosa de mal, bendice el trabajo, el negocio, la chacra, bendice sus herramientas de trabajo, bendice todo, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, gloria, Señor, vamos alabando al Señor. Por ahí van a pasar los hermanos con los alfalos y tienen alguna cosa, échelo ahí. ¿Quién da con alegría y en el cielo brillará, en el cielo brillará, en el cielo brillará, en el cielo brillará? ¿Quién da con alegría y Dios recompensará y el Señor multiplicará? Oh, Señor, bendice las ofrendas, oh, Señor, bendice las ofrendas, bendice, que ofrendan de todo corazón, dando a ellos y bendiciendo su pan de cada día. Oh, Señor, bendice las ofrendas, oh, Señor, bendice las ofrendas, oh, Señor. Oh, Señor, bendice las ofrendas, 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 En el cielo brillará, en el cielo brillará, quien da con alegría, y Dios, y el Señor multiplicará. Oh Señor, bendice, oh Señor, bendice las ofrendas, bendice, oh, que ofrendan en todo corazón, dando a ellos, y bendiciendo su pan de cada día. Oh Señor, bendice las ofrendas, 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 bendice las votos, sus diemos que usted da Dios tiene para usted la recompensa aquí y allá también la Biblia dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano ya estamos sembrando y también vamos a cosechar Jesús vino a sembrar y Él va a cosechar ¿qué va a cosechar almas? nosotros sembramos en lo material que vamos a cosechar bendición arriba en el cielo donde no hay ladrones donde la polilla no roe ahí vamos a cosechar muchas cosas de parte de Dios eternamente no solamente vamos sino vamos a tener la vida eterna aquí estamos nosotros con miedo, con peligro pero arriba en la vida eterna ya no vamos a estar con peligro por eso hay que pelear la buena batalla tratar de ir para arriba, amén tener dominio propio en su cuerpo, no se enojen porque el enojo es pecado por si acaso y ese enojo te causa la muerte ahí está el problema hay personas que son cristianos se mueren jóvenes si la Biblia dice que son hasta los 70 años puede durar o un poco más a los más fuertes que me ven y a se mueren jóvenes no, ¿por qué? porque a veces tienen enojo no se enojen Moisés se enojó y se murió por eso no es que yo estoy inventando sino que la Biblia dice que Moisés se enojó y por eso Dios no le permitió que entre a la tierra prometida y él era el principal siervo de Dios por si acaso no era cualquier cosa pero para Dios todo es posible ¿a quién lo quien lo reemplazó Moisés? su criado José a él lo utiliza el otro menguose que se murió en el cerro que Dios le dijo que se vaya a morir ahí y ahí se murió y le dice tú no vas a entrar porque te has enojado a él es pecado te has enojado y se había enojado y se murió pero no se ha vuelto para condenación eterna no Moisés es un gran siervo de Dios se murió para que con la muerte pague su pecado así es la paga el pecado de muerte hay dos tipos de muerte muerte física y muerte eterna que vive hay hombre de Dios que ha muerto pero no para perdición sino para vida eterna Moisés es uno de ellos él se murió por ver pecado que vive ¿con qué pecó? con enojo por eso la Biblia dice no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios aleluya pero el necio cuando calla es contado con los sabios así es así cuando calla alguien le reprende se queda callado y medita no yo estoy mal se puede morir pero se va para la vida eterna que vive para que no se enoje usted tenga dominio con este cuerpo tenga dominio propio dominio usted a su cuerpo quiere siente enojarse quiere siente pagar mal por mal acuérdese usted yo he ido a la iglesia a la cosecha y aprendí a no enojarme y no me voy a enojar aprendí que hay que amar a mi enemigo y voy a amar a mi enemigo así es así así es así acuérdese usted de lo que escuchó la palabra el pastor dice que no hay que enojarse no hay que enojarse Jesús dice aprendan de mi que soy manso y humilde de corazón que me ven usted irá pero Jesús se murió a los 33 años aleluya porque porque se murió a los 33 años porque era demasiado justo eso no es pecado sino que el Señor te lleva así para que no te vayas para que para que herides todas las cosas que Dios tiene antes que vayas a caer una liberada te lleva pues el versículo de la Biblia dice no sea demasiado justo porque si eres demasiado justo vas a morir antes de de tu tiempo que me aleluya o sea que no te vayas ni para acá ni para acá hay que tratar de ser injusticia pero nosotros cometemos injusticia usted no predicó un día ya está en injusticia usted no leyó la Biblia un día ya está en justicia ya está en injusticia entonces basta con esa injusticia porque yo no creo que todo lea la Biblia diario un día que no la leyó ya está en injusticia está en sobedeciendo a Dios usted la lee todos todos los días bueno por ahí se mantiene bien pero de repente hay otra cosa es injusto ahí está el problema ese es el problema Jesús fue justo a 24 horas él murió a los 33 años que vive entonces este Moisés Moisés ya era anciano ya pero podía entrar a la tierra prometida pues porque para eso lo llevaba pero dijo no vas a entrar a la tierra te voy a permitir que la mides que la conozcas con tus ojos pero no vas a entrar ahí te vas a ir al cerro de Moriac arriba porque ahí vas a morir porque has pecado y que peco en enojo no se enoje usted y también a sus hijos tratelos bien pero a veces pecan con sus hijos porque se enoja y los lo reprende está bien reprenderlos pero no con con enojo no con ira sino con mansedumbre si está cogera frendese usted ni ni hable con su esposa ni con su esposo sino frendese cierra su boca ya ni des lugar al diablo dice este este como se llama Pablo aireados pero no peques y no se oponga el sol sobre vuestro enojo quiere decir antes que oscurezca dobla tu rodilla que sea unos cinco minutos y el señor me enojé trate mal a mi hijo trate mal al vecino trate mal a mi esposa perdóname señor y se reconcilia y ya y ya pasó aireados pero no peques ni se pongo el sol sobre este enojo te aireaste por algún motivo pero antes de acostarte te reconcilas con Dios porque y que pasa si me acuesto si me reconcilias con Dios el diablo te va a molestar así es así y te va a acusar y va a pedir permiso aleluya que me depende de una pesadilla porque le voy a pedir permiso aleluya cuando tiene una pesadilla que debe ser orar al señor te misericordia señor me escondo en ti mira lo que soy señor mire lo que pasó porque pesadillas de vez en cuando tenemos que vive Pablo dice ni des lugar al diablo pues se dice Pablo no des lugar al diablo cuando el agujero usted se enojó pero no se reconcilió con Dios y se acostó así el diablo va a trabajar en la noche que vive el brujo está trabajando para usted el diablo va a poder entrar usted se reconcilió el brujo puede trabajar el diablo no va a poder entrar porque el diablo va a pedir permiso va a decir mira este ha hecho esto y déjame tocarlo así trabaja el diablo déjame tocarlo y el señor porque el diablo te indispone así como lo dispuso a Job este te sirve porque lo tienes bien cercado mira lo tienes bien bendecido yo no lo puedo tocar pero el diablo no puede tocar a nadie que esté con Dios con bendición él ha venido para hurtar matar destruir y hacer todo lo malo y Jesucristo y Dios para que tengan vida y vida en abundancia él acusa cuando ve que usted está haciendo cosas malas así es así él acusa usted no hace nada mal él no puede acusar y Dios tampoco le va a dar permiso porque Dios es justo ¿quién me ve? cuando oren le doy un consejo en su oración acuérdese dígale Señor si el diablo te viene a pedir permiso tú sabes que yo soy débil Señor te viene a pedir permiso no se lo des aleluya dime en que estoy mal para corregirme es la sinceridad con Dios la vida dice que Dios ama las este la verdad en lo íntimo usted dígale la verdad converse con Dios así como usted quisiera conversar con el pastor usted hable con Dios ¿ya? porque los que quieren conversar con el pastor está bien alguna alguna pregunta así con la ayuda de Dios le puede resolver en algo pero Dios se lo recibe en total que me vea vamos a poder de pie vamos a orar por los votos ya pasan los votos ah no pasen los votos aleluya que me ven yo pensé que estaba pasando los votos porque yo estoy hablando solo el poder de Dios puede cambiar tu ser la prueba yo te doy el me ha cambiado a mi no ves que soy feliz sirviéndole al Señor nueva criatura soy solo el poder de Dios puede cambiar la prueba yo te doy el me ha cambiado a mi el que soy feliz sirviéndole al Señor nueva criatura soy nueva criatura soy vamos a poder de pie vamos a orar por los votos el voto se hace de 10 soles de 20 50 100 200 1000 100 1000 lo que usted quiera hacer amén hágase su voto haga su voto a propósito algunos este oyentes que están escuchando aquí también presentes depositan diezmos ofrendas en el banco ya antes teníamos otro banco pero nos ha acerado la cuenta motivos no sabemos pero ya hemos abierto otra cuenta en en un banco que se llama van big ya en dólares y en soles ya se va a poner a la a la internet ahí en internet puede ver cuál es el número de cuenta porque varios han llamado que van al banco que teníamos la cuenta pero si le dice está cerrado y si ya nos han devuelto el dinero que lo devuelven lo devuelven en cheque le voy a llevar al van big ahí tenemos la cuenta del banco amén de la iglesia es de la iglesia no del pastor cordo por si acaso yo soy administrador de dios no soy el dueño aleluya que me el dueño es dios ya el banco ya sabe también ya no menciono que banco para no hacerle propaganda aleluya cada banco cada banco es como una iglesia esta iglesia está inscrita en registros públicos y tiene sus estatutos los bancos también tienen sus propios estatutos ya entonces ellos se basan a su estatuto no sé en qué hemos fallado pero el hecho que nos han cerrado la cuenta y el otro yo le dije al banco que iba al bambi venimos de tal banco nos ha cerrado la cuenta si no se preocupen bienvenidos aquí al banco bambi aquí no le vamos a cerrar la cuenta aleluya quien vive aleluya contentos aleluya le prediqué el evangelio aleluya y ya pues entonces en el banco bambi también en el banco tenemos la cuenta del señor en interbank esos son ojalá que en estos días sabríamos también de dólares porque la gente deposita en soles y en dólares algunos del extranjero otro de por acá de otro lo deposita en dólares en dólares otros en soles que a mí vean eso teníamos el otro banco en dólares y soles los dos nos cerró aleluya que me nos cerró bueno cosas de ellos no le han cerrado a Dios sino no le han cerrado a hombres sino a Dios aleluya yo no le deseo mala o le deseo mal que sea lo que Dios haga yo les agradecido allí tengo bastante amistad los de la parte baja están así pues este tristes no sé de adónde es que lo cerraron ya la sugerente del banco pastor yo no sé por qué le han cerrado que me vean y me dice que vuelva a abrir otros también me dicen que vuelva a abrir pero ya no si hay otros bancos abre otro banco y punto que me vean lo importante es guardar el dinero del Señor y la Biblia habla de bancos ya la Biblia de bancos es la bendición de Dios los talentos y ese talento hay que ponerlo al banco para agregar a sus intereses que viven a que se dice la Biblia no lo pusiste no lo pudiste poner al banco sino que lo escondiste y ahora me traes solamente el talento que te da o no dale al que más tiene y a este ocioso échalo a las tineblas así de sencillo a este ocioso echarlo en las tineblas era un hombre que creía en Dios un hombre que respetaba a Dios pero no trabajó no hizo obra como para que tenga pues este que dar cuenta del talento que le dio que vive ese talento es para trabajarlo mayormente para ganar almas para Dios otro a veces en la casa de Dios cuida la casa de Dios ve que todo usted orden es un talento que Dios le ha dado ya eso también es trabajo otros aquí colaboradores colaboradoras aleluya que vive acá tenemos hermanos que ayudan en todo en todo bien prestos pero ya saben que eso es para Dios que vive es para Dios y ahí sus talentos van creciendo sus talentos van creciendo y yo como el administrador como el mayor doble ahí yo soy el que administro y lo que sobra pues al banco que vive cuánto te di tanto cuánto ganaste tanto que vive eso va a ser en el juicio ahora no vamos a orar levanta su mano para Dios y a tus ojos comienzan a decir gloria 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 a Dios glorioso Dios y Padre celestial Dios de los cielos y la tierra te damos bendice los votos y nacimiento santificalos Dios bien del doble Jesús derrama tu bendición Señor unge los votos unge Señor pasa tu sangre Señor sobre tus votos derrama tu bendición gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gratis santo y reprendo demonios salve demonios salve demonios salve del doble Jesús amén amén